Un fiscal especializado en temas de salud de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía llamó a indagatoria al expresidente de la EPS Salucó, Carlos Palacino, por presuntos hechos de corrupción en la entidad. La diligencia se llevará a cabo el próximo 31 de mayo y luego de escuchar a Palacino, la Fiscalía definirá su situación jurídica para establecer si se archiva el caso o si continúa el proceso por el delito de peculado por apropiación. Los hechos están relacionados con la presunta desviación, apropiación y manejo indebido de recursos de la salud por una suma superior a los 200 mil millones de pesos desde 2002 a 2003. Según la investigación de la Fiscalía, desde la EPS se presentaron irregularidades en el manejo de los dineros de los contribuyentes del régimen subsidiado.